NINJA PURPORA Esto es serio todo esto, ¿no? A ver, voy a hacer fregar una foto a este señor ¿Tienes triste? ¿Pueden grabar? Ah, sí, claro Hostia, qué miedo ¿Se sabe quién hay dentro o no? Es una incógnita, pero mejor Pero alguien normal no será Esto está aquí Respira Voy a poner ahí el fondo de la rambla Y voy bajando cantando la canción de Digimon Muy normal Vosotros ya podéis ir esparciéndoos Quedáis repartidos Y simplemente cuando yo vaya pasando Pues saludáis a cámara o bailáis O me humilláis, o me insultáis Algo así, en plan, a vuestro rollo Algo que no llame la atención de la urbana, ¿eh? Sí, mejor No como las bambas del eulogio Que en sí ya son un delito Espera, espera Entonces esto, le dirás cómo va, ¿no? Sí Hostia, es una cámara para zurdos Bueno Por lo menos merezco un aplauso Callejero Por lo menos merezco un aplauso Un aplauso Un aplauso ¿Dónde será? Un balón de ramo Un aplauso Un aplauso Un chupurpura de repente aparece en pantalla Hola Ninja Ya estás guapo, guapo, ¿eh? Ahí, perfecto ¿Vale? Un saludo para el tema Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Estamos aquí preparados para hacer a mí Ya, ya, ya En fin Lo he conocido en Meetix.es Me dijeron, da tu perfil Sí Sí Y me dijeron, la foto me convenció ¿De qué tal? Un saludo, buenas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hermanos y hermanas ¡Oh! Dinos tú ¡O insistió! ¡Orad conmigo! ¡Oh! ¡Orad conmigo! ¡Orad conmigo! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieres mi corazón, ey! Matamanta que estás en los chinos, santificadas sean tus mangas. Líbranos del frío hacia un verano como de invierno. Protege nuestras ladillas y líbranos del buen gusto y la estética. Y ahora en inglés para los guiris. Matamanta que estás en los chinos. Santificadas sean tus mangas. Farewell from heaven. Y para la salud. ¡Abra Calabria! 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 Mira, esto en un principio tiene que ser vergüenza ajena para mí. Entonces, hagamos una cosa. ¿Vais tirando para Colón? ¿Sabes? 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 No. No, no, no. Lo mismo que en Alex. ¿Sabes? ¿Sabes? Es, bueno, si... ...pare protecting... ...porque mi peritencia es pasarla... ...que la gente de aquí pasa aquí. ¿Sabes? ¡Qué es especial! ¡Valentín! 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 ¡Que salga Valentín! ¡Que salga Valentín! ¡Que salga Valentín! ¡Que salga Valentín! Pues que yo ya me vestí de mujer para pasar mi penitencia Con lo cual, flowlogios para las Ramblas ¡Va! Veis también, podemos hacer el plano de la policía que está pendiente, ¿no? Esa policía molesta No queda bien con el paisaje Hombre, yo la poli con la patamanta creo que quedaría guapo Sí, podría ser el nuevo uniforme oficial Con los Digimon luchamos juntos contra el mal Algo extraño pasaba, Digi evolucionaba El tamaño y el color, ellos con los Digimon Y ahora todos a todos Están fuera de control Junto a los Digimon Nosotros pasaremos al mal Estar más en lo que la sé Para que corremos por el mundo Con fuerza y habilidad Para librar la tierra de las ruedas de gran Allá por el valor en los pies Y ninguno los podrá detener Y los Digimon Los Digimon Se ven jugar a los dos A los dos Solamente jugan para ganar Pero siempre con el mejor ¡No hay nada que ver! Para los Digimon ¡Ven! 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 Gracias.